¡Oh, ah, oh! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Vamos! ¡Soy a dormir! ¡Hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! ¡Hasta, hasta! ¡Abranzarme fuerte! ¡Y no te hayas miedo, amor! ¡Ven a explicarte! ¡Ven a explicarte! El que llena de felicidad Cada espacio de soledad Deja vencer Tu Dios Quiero verte Escucharte Y me llanto a ti 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 Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio de soledad ¡Gracias!